Las autoridades indonesias arrestaron a un turista ruso que intentaba contrabandear a un orangután drogado fuera de la isla turística de Bali. El hombre de 27 años fue arrestado en el aeropuerto internacional después de que los agentes de aduanas encontraron al orangután de dos años que dormía en una canasta de ratán en su equipaje. El presidente chino, Xi Jinping, llegó a París el lunes como parte de una gira europea de seis días destinada a reforzar el comercio con Europa. Xi firmará contratos de energía y otros acuerdos con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, se reunirá el martes con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El presidente del Parlamento Federal alemán y el presidente de la Asamblea Nacional Francesa firmaron un acuerdo en París el lunes oficialmente el lanzamiento de la Asamblea Parlamentaria Franco-Alemana. Los legisladores alemanes y franceses aprobaron una resolución conjunta el 22 de enero, enfatizando la necesidad de una cooperación más estrecha, ya que las dos naciones cumplieron 55 años de la firma del Tratado de Amistad Elyse. El Tratado de 1963 marcó la reconciliación posterior a la Segunda Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.